Por mi parte, muy brevemente, fundamentalmente queridas amigas y queridos amigos de Protos, recordaba Edmundo Bayón, el presidente de Protos, que he tenido el privilegio a lo largo de estos años de acompañaros en momentos importantes para vosotros. Desde luego lo fue la inauguración de esta maravillosa bodega, lo fue más recientemente cuando disteis el salto a otra de las grandes denominaciones de vinos de calidad de la comunidad de Rueda, que también lo está haciendo muy bien. Ha recordado que tengo la asignatura pendiente, además en mi provincia, en Burgos, de visitar con esa magnífica inversión vuestra bodega en Anguix. Con orgullo os he visitado también cuando, en tantas ferias de alimentos de calidad, y no olvidemos que el vino es un alimento de calidad, Protos, con su propio stand, ha mostrado su pujanza y su presencia. Y, por tanto, para mí esta mañana es también un motivo de una enorme alegría acompañaros en la celebración, una celebración de excelencia, de mucha calidad, de vuestro 90 cumpleaños. Una celebración que habéis querido construir en torno a la importancia clave que para vuestro proyecto ha tenido desde el principio los orígenes. Y que a mí me daba por preguntarme, cuando aquí se rememoraba aquella iniciativa pionera en el año 27, si los fundadores y los creadores y los impulsores de Protos tenían de verdad la conciencia de ser los primeros. Algo pensarían cuando eligieron, y aquí se nos ha dado también alguna clave, el nombre de Protos. Pero lo que yo sí he admirado en vosotros en estas casi dos décadas en las que he podido conoceros y trataros es que, además de aquella conciencia, habéis tenido y seguís teniendo la voluntad de seguir siendo los primeros. Y creo que eso es importante y creo que eso es trascendental. Porque, al mismo tiempo, vosotros tenéis una relevancia, tenéis una trascendencia. Aquí os he dicho. Yo creo que los tres valores sobre los cuales habéis construido esta historia de éxito, todavía provisional, porque os deseamos muchas más celebraciones, han sido, en primer lugar, el valor de la tradición. Pero la tradición siempre como palanca de avance, no como rémora, no como forma de anclarse, sin ser dúctil a la transformación, a la evolución, a la novedad, a la innovación. Una tradición, además, que en vuestro caso se ha cimentado sobre valores muy percibibles en la sociedad de Castilla y León, sobre valores que siguen cotizando en la bolsa del progreso, como son el amor por la familia, porque, al fin y al cabo, esos once pioneros eran familia. Y este es un proyecto muy familiar. Me consta, aquí se ha expresado, tú también lo has expresado, querido Edmundo, que para vosotros una de las satisfacciones es hoy poder vincularos al proyecto que impulsaron vuestros antepasados. El valor, en segundo lugar, del agricultor, de la agricultura, ese es el origen, porque, al final, el vino de calidad, por supuesto, se hace a través de medios e instrumentos cada vez más modernos, pero el origen es una uva de calidad. El origen está en el agricultor, el origen está en la viña, el origen está en esa agricultura que, desgraciadamente, este año está sufriendo tanto, en Castilla y León, con un año tan climatológicamente adverso. Y, en tercer lugar, junto a lo que yo acabo de apuntar, está también ese otro valor de esforzaros por las cosas bien hechas, por no conformaros. Junto con la tradición, la unidad. Aquí se ha dicho, la unidad de un equipo de once, casualmente, Vicente, en el origen, en el año 27, la unidad de todos aquellos que, a lo largo de estos 90 años, habéis hecho protos, desde luego los socios, desde luego los viticultores, desde luego los trabajadores, desde luego todas aquellas personas que se han sentido identificadas con este proyecto. La unidad generosa e inteligente, en el año 82, de ceder nada más y nada menos que el rótulo, la marca de vuestro vino de origen, a lo que iba a ser algo de lo que sois fundadores, de lo que sois padres, de lo que sois el hermano mayor, la denominación de origen de la Ribera de Duero. La unidad que significa el ejercicio de patriotismo que aquello supuso. Porque pensad que, en Castilla y León, cuando nos preocupamos hoy por la climatología, cuando nos preocupamos hoy por la población en el medio rural, por el futuro de nuestro anchísimo medio rural, sin el cual no se identificaría la comunidad autónoma, el mundo del vino ha significado una de esas grandes transformaciones. Es verdad que seguramente localizado en pequeñas zonas del territorio, pero una de las grandes transformaciones. Cuando uno ve hoy el mapa de Castilla y León y ve, no por casualidad, esas manchas verdes de las zonas vitimícolas de calidad de Castilla y León, ahí hay vida, ahí hay el habitante del medio rural, ahí hay actividad económica, ahí hay empleo, ahí hay futuro. Y vosotros estabais ahí, hace 90 años, pero también en el 82, poniendo los cimientos de la apuesta irrenunciable por la calidad, que es lo que yo os sigo reclamando a quienes sois los protagonistas del mundo del vino en Castilla y León. Y por eso, hoy, en Castilla y León, podemos hablar de 14 marcas de calidad, 13 de ellas denominaciones de origen en el mundo del vino. Y por eso, hoy, en Castilla y León, para la hermana mayor, tiene que ser una satisfacción que existan 650 bodegas. Y por eso, para vosotros, tiene que ser también un orgullo magnífico que ya el vino se acerque a los mil millones de euros de volumen de negocio a lo largo del año y, sobre todo, que contraiga casi 20.000 ocupados en ese sector, que son ocupados en el mundo rural. Puedo decir y podemos decir que sigue siendo esa clave. Y por eso, hoy, para nosotros es un orgullo que esa apuesta por la calidad esté dando ya unos magníficos resultados en los mercados. En el mercado ordinario, el año pasado, 2016, el conjunto de los vinos de calidad de Castilla y León, poco más de 50.000 hectáreas en nuestra tierra, ya suponen casi el 25% de todo ese mercado y casi el 30% en el mercado de la hostelería. Y estáis ganando también, como no, terreno en el exterior, con porcentajes cada vez más crecientes de exportaciones. Es, en definitiva, el símbolo de una comunidad que, desde su tradición y desde la unidad, tiene que seguir conquistando lo que vosotros, en tercer lugar, hoy representáis. El liderazgo y la ilusión de un proyecto que os ha permitido, desde el mantenimiento de lo que era vuestro origen, sin duda alguna, apostar por las nuevas arquitecturas, por las nuevas tecnologías, por la renovación de vuestra marca, por la presencia pujante en los mercados. Y, por tanto, hoy, y con esto ya de verdad finalizo, me sumo muy gustoso a esta celebración. Espero que haya más posibilidades de visitaros y de acompañaros en el futuro. Y os doy las gracias, porque esta mañana de otoño, cuando estáis a punto de concluir una vendimia diferente, quizá de poco volumen, de mucha calidad y, por lo tanto, de precios interesantes, yo quiero deciros ánimo y adelante otros 90 años, porque junto con todos los demás, estas vendimias lo que están permitiendo es construir una Castilla y León de calidad, una Castilla y León pujante, una Castilla y León que no olvida sus orígenes y su tradición, pero que se afana por ser la mejor comunidad de España y la mejor comunidad del mundo. Muchas gracias a todos.